Buenas bienvenidos amigos, miren así quedo mi carro, que me chocaron hoy en la mañana, quedo pero bien destrompado. Y aquí no quedo mucho, pero aquí atrás si quedo bien jodido, ya quedo todo destrompado el pobre carro, este otro aquí también. Y hoy si me quedé a pata, miren, el carrito de mi trabajo y hoy si se fue, fue pero y acabo de salir del hospital, pero gracias a Dios no pasó nada, lo bueno, pero de todas maneras, ahí está. Así que, saludos amigos, bendiciones, tengan un feliz día y que Dios los guarde cada día donde quiera que ande. Hasta luego. Espero que le den like a nuestros videos, se suscriban para seguir adelante. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.